La changa Hostia, Yangue, ven, ven Es un buen momento para que vengas, Yangue Yangue, ven, ven, ven Que vamos a reaccionar Ven, Yangue Vamos a reaccionar a este clip Bueno Creo que es un buen momento para reaccionar a este clip Tenemos a A Witterman, a Yangue A Jan Cutillas Y bueno, veamos Veamos el clip, ¿no? No hay mucho más que decir No, tampoco hay mucho que ver, ¿no? No, 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 se lo das tú Se lo tienes que dar tú Qué locura Es que es real, si no nos funaban, ¿eh? Aquí no debo obligar a nadie Si no quieren, no lo hagas Mira qué contento estoy yo Yo aquí estoy contento Mirad la cara de Piki Mirad la cara de Piki Mirad a Dridovilus Totalmente destrozado Bro, Piki Y yo con sonrisilla contento en plan Ah, porque me va a dar un beso Perfecto Claro, es que vosotros tenéis que entender que Esto no era algo que estuviera en el guión, ¿no? No, 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 fue improvisado Eso fue en plan Improvisado del directo Porque surgió y ya está Grande, Meri Nueva épica Qué grande De verdad, tío Llevamos 15 miembros ya, ¿eh? Qué locura Bienvenidos a todos Y bueno Bueno, a ver La verdad que Es que O sea Yo aquí dije Vale, ha sido un brote Piki está flipando Archie está Archie está Que no sabe Lucía también está Locura Lucía flipando Yo ya estaba diciendo Mañana salimos en 7 periódicos nacionales Adridovilus Bueno, Adridovilus es que ni reaccionó Se quedó en shock, bro Buah, tío Qué locura, tío Aquí yo me tuve que levantar Y cubrir un poco la escena Porque me parece un juego agresivo Se nos fue de manos Hostia, Wittreman Pero él tiene como un plan ¿Sabes? Está pensando Tranquilos Wittreman Esta es la cara Esta es la cara ¿Te quieres ir? No, ¿te quieres ir? ¿Por qué te quieres ir? ¿Te quieres ir? Sí Pues vete Si te quieres ir, te puedes ir No te preocupes Es que ver esto Vaya es incómodo Es que puede ser incómodo Es verdad, verdad A lo mejor que se quiere ir Que venir aquí De irse de esa zona aquí ¿Te quieres ir del directo O te quieres ir del lado de... O sea, ir a esa zona, ¿no? Quiero... Venir aquí Voy a ver una película Ah, vale, pues Pues ves, ves No te preocupes No te preocupes Pues nos dejamos el pibes Nos dejamos el pibes Qué grande lo que se pone en coyotes Esto con este chelchis Me ha hecho pum No, verdad Ah, y como Lucía no te quiere Vienes, ¿no? Como no te quiere Lucía Vuelves A Buitremán siempre es el segundo plato Siempre Habían dos donaciones Ah, vale, ahora Grande ¡Juaní, miembro! Bueno Quiero seguir viendo este clip Porque bueno Veis la cara de... No he visto donaciones Pero no han salido No las he visto Ahora las leemos Ahora las leemos Buitremán Totalmente ¿Otra donación? Jotatapia Gracias por esa donación De Viviana había uno Pero ponía un saludo Pero no... Ahora lo leemos Ahora leemos todas las donaciones No os preocupéis A lo que quería ir Yange Quiero que mires la cara de Adrián ¿La estás viendo? Bueno, eh... Esta es la cara de un hombre roto y destruido No, yo no lo veo tampoco destruido Que digamos Bueno Se le está pirando Y que va a ser río por no llorar, eh Pero así Pero así Buitremán estaba en shock Yo aquí sí que estaba en shock Yang estaba mareado Mirad la cara de Yang Aquí yo ya me estaba mareado Me había absorbido todo el alma Vale, no, no, Real Quiero que veáis A Piggy Piggy en plan Yo quiero eso Piggy diciendo Cuando me toca a mí Cuando me toca a mí Qué locura A ver, yo aquí ya Se me pira, bro Yo ya no puedo Hostia, ahí se desmaya Una cosa que no había enterado Has dicho Cuando le tocara a Piggy Y ha dicho Yang Todavía es pequeño ¡Anda! Vaya, que en un futuro Habrá stream de Piggy Liándose con Yang No, no, no No va a pasar eso jamás Eso jamás va a pasar, por favor En tres años Creo que Yang Ya ha tenido suficiente Más una y se besa Otro beso no va a haber Otro beso No lo quieres No, no, eres No viene al caso No, no viene al caso Lo de que haya otro beso Viviana, saludos para ti ¿Cómo? ¿Cómo? Espera, espera, espera Adrián, repite lo que acabas de decir Chat, ¿qué tocho sería que Wittreman Resulja de sus cenizas Con un beso de Yang No, eso no va a pasar Eso no va a pasar Eso jamás pasará Eso no va a pasar En fin Con esta cara Con esta cara Se terminó el directo Wittreman se rayó Pero bueno Estabas feliz Entre lo que cabe, ¿no? No, sabes el meme este de la máscara Como que está feliz Ah, sí, tío Está poniendo buena cara en el directo Pero Pero por eso Estaba pensando en mi plan maléfico Ah, ¿tienes un plan? No, no tú ¿Tienes un plan? Gracias, Robert Saludos Trabaja en silencio Ah, vale Hay donaciones que a lo mejor no salen Porque hay un mínimo Bueno, no sé Claro Bueno, a lo que iba Creo que Más uno Creo Ah, mira Ah, mira